Hola amigas y amigos amantes del ciclismo, sean todos bienvenidos a un video más para nuestro canal de YouTube Futuras Leyendas del Ciclismo. Hoy quiero contarles tres puntos importantes dentro de la historia de nuestro ciclismo en Venezuela. El primero es la integración de las mujeres dentro del ciclismo en nuestro país. Esto es para el año de 1942 cuando se crea el primer club femenino de la disciplina del ciclismo. Club femenino que estuvo integrado por Belén Núñez, Oli Clemente, Consuelo Rodríguez, Ligia Heredia, las hermanas Morales, Magda Pernia, Ilse, Josefina y Teresa Vandelverde y las hermanas Aburú. También cuento que en 1942 o entre el año 1942 y en el año 1941 se suscita la Segunda Guerra Mundial y por este suceso lastimosamente no hay más participación de ciclismo a nivel internacional donde contábamos con una delegación y participaciones importantísimas dentro del ciclismo venezolano y fuera de nuestras fronteras. Pero no es sino hasta el año de 1946 cuando nuestra delegación venezolana viaja a los primeros, menos dicho, a los segundos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en esta oportunidad en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Al titularse campeón de la persecución, de la velocidad, del kilómetro y la carrera por fondo. En la persecución tuvimos como ganador a aquel famoso ciclista venezolano Víctor Patica Fernández. En la velocidad tuvo Prudencio Díaz y Julio César León en el kilómetro. Al año siguiente, Julio César León se desquita al titularse campeón de la velocidad en los segundos Juegos Deportivos Bolivarianos. Otro punto del cual quiero hacer mención es el sendero del triunfo que tuvimos o que tuvieron nuestros atletas venezolanos en aquellos años. En el año 1948 el ciclismo abre el sendero del triunfo olímpico cuando César, cuando Julio César León se constituye en el primer representante de nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Julio César León fue eliminado en los cuartos de final del kilómetro contrarreloj ante el francés Jean Dupont. Pero para el año de 1950 el ciclismo César León obtiene sus primeras distinciones en Juegos Panamericanos al conquistar en Buenos Aires una medalla de bronce en la persecución por equipo. Posteriormente en diciembre de este mismo año se inaugura en Caracas el primer velódromo que hubo en nuestro país. Ese velódromo que lleva por nombre Teo Capriles. Permitió incrementar el ciclismo dentro o las prácticas del ciclismo dentro de nuestra disciplina. Amigas y amigos no me queda más nada que decirles sino que despedirme. Muchísimas gracias por seguirme en mi canal. Ya sabes si te gustó el vídeo darle un like, suscríbete a nuestro canal Futura Leyenda del Ciclismo y nos vemos en otro vídeo donde estaremos brindándole otro pedacito más de la historia del ciclismo en Venezuela. Chao, muchísimas gracias.